Con Jorge Fogata Bermúdez en el estudio el día después que la fórmula presidencial del Frente Amplio estuvo en el secretariado del PIT-CNT, por lo menos para intercambiar los primeros conceptos. Después vienen otras etapas, según nos contaba Fernando Pereira, que es la entrega de un documento de 30 puntos que cada uno de los candidatos va a tener que contestar o por lo menos dar su impresión. Muy buenos días. Buen día, buen día a ti y a la audiencia. Muchas gracias por estar en tu cuerpo en vos. Llegó y está saliendo el solcito, lo voy a decir, ¿no? Sí, tímidamente, pero está saliendo. Siempre es bueno el solcito, mucho de los pobres sigue obligando bastante. Jorge, ¿cuál fue la primera impresión que te dio este contacto con la fórmula Frente Amplio? Casi nuevita, además, ¿no? Sí. Primeras salidas. Sí, lo primero es decir que no fue una reunión protocolar, meramente, sino fue una reunión que duró dos horas o casi dos horas, en donde Vázquez planteó los cinco principales ejes de su campaña o de la idea del Frente Amplio y de su campaña. Y luego escuchó atentamente, tomó nota de las distintas planteamientos o posiciones que se le hicieron primariamente con respecto a lo que serían los puntos que luego van a estar en ese documento, que se le va a entregar, como tú bien decías, a cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República. Y posteriormente a eso contestó a cada uno de los interrogantes o de los planteamientos hechos por los dos compañeros que nos tocó hablar, incluso con profundidad, ¿no? Y luego también incluso resumiendo la posición de la fórmula, habló también Sendik, y terminó hasta anunciando algo así como cuál sería la consigna de campaña del Frente Amplio para las elecciones nacionales y hasta transmitiéndonos cuáles serían los principales lugares que va a recorrer, la forma que lo va a hacer, para incluso invitándose a alguno que quería participar, como PINCNT, estaba también bienvenido. Por lo tanto, creo que fue una reunión bien interesante y sobre todo, como te digo, ¿no? Protocolar, nada, sino una reunión casi, casi de trabajo en donde hubo un ida y vuelta muy influido. Y bueno, está claro que además quienes conocemos a... Ah, yo te iba a preguntar eso, ¿no? Claro. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste esta fórmula? ¿Cómo viste, bueno, esta nueva campaña, ¿no? En adelante. Pero tú conociste el gobierno de Vázquez, hoy lo ves a Vázquez tratando de darle continuidad o profundidad a lo que es el gobierno progresista. Sí, yo a Tabaré lo conozco de hace unos cuantos años y además particularmente... ¿Trabajaron muy juntos con el tema de la reforma también? Sí, así es, compartimos algunas de las invitaciones que el gobierno le hace habitualmente al PINCNT como a las camas empresariales para viajar al exterior y bueno, varias veces nos tocó reunirnos siendo el presidente de la República en la residencia de Suárez y Reyes y es un presidente de la República más que tuvo una presidencia muy exitosa, ¿no? No lo tengo que decir yo, lo dicen los números. Por lo tanto, discutir con alguien que reinstaló los consejos de salarios en el Uruguay permitió la recuperación primero de los salarios perdidos en el gobierno de Valle. Sacó al país junto con un ministerio exitoso como fue el de Marina Nismendi en desarrollo social a sectores importantes del Uruguay y de la extrema pobreza. Implantó el Plan Ceibal llevó adelante la reforma del sistema de la Sintegra de Salud llevó adelante investigaciones en materia de hechos humanos desde el tema de los famosos cuerpos por lo que hubo gente de Chávez Sosa y sus restos aparecieron durante su primer gobierno en fin, toda una serie de planteamientos no quiero extenderme demasiado en eso tiene alguna credencial que otra para conversar, ¿no? con el movimiento sindical y el movimiento sindical tiene razones para sentirse que no está hablando con un extraño sino con alguien que cuando fue presidente de la República llevó adelante políticas en las cuales el movimiento sindical compartió un montón de ellas y es parte de una seña de identidad que, bueno, nosotros señalamos también con claridad que es lo que estamos reclamando hacia el futuro, ¿no? hacia este proceso electoral es decir, manteniendo el proceso de cambios que vive en Uruguay profundizar los mismos avanzando en democracia y, bueno, conquistando mayores cosas el presidente de la República el candidato a presidente de la República Tabaré Vázquez, el expresidente Tabaré Vázquez Si no, presagio a la segunda vez que pasa esta mañana Bueno, puede ser que algunos, yo no escondo las cosas capaz que es un acto fallido yo sí quiero que Tabaré Vázquez sea presidente de la República independientemente de lo que me toca como dirigente sindical soy un uruguayo más y por lo tanto eso lo tengo bien claro y, bueno, pero entonces... Jorge, trasciende de la reunión que ustedes tuvieron trasciende, bueno, el tema de las modificaciones al sistema tributario por ejemplo, que no se cobre el impuesto a la renta las personas físicas en aguinaldo el salario vacacional el aumento de la primera franja del monto no imponible el contexto regional, económico la coyuntura social que se está viviendo y por así alguna observación que hace el PITCNT a la justicia, al tratamiento de la justicia sobre determinados temas ¿Hubo algunos otros temas aparte de estos que a ti te parecieron fundamentales en esa charla de dos horas? Sí, sí, hubo, yo diría que la agenda quedó corta hay muchos más temas hablamos de la reforma a la salud planteó su preocupación por coincidiendo incluso, hay que recordar que Tabaré Vázquez fue uno de los firmantes de los 58.000 uruguayos que el año pasado, el 18 de septiembre cuando le entregamos las firmas a la Ministra de Salud Pública de Zona Muñiz firmó para profundizar la reforma para acelerar el tema de los tiempos de espera, etc. y él se preocupó mucho, lo planteó allí del tema del multiempleo del tema de cómo exige eso al trabajo de la salud e incluso dijo si hay que hacer una fuerte inversión para mejorar el salario y las condiciones laborales nuestro gobierno está dispuesto a hacerlo eso no es un tema menor sobre todo pensando en lo llamado espacio fiscal, las visiones macroeconómicas y la mar en coche Obviamente Vázquez ha seguido atentamente todo el proceso de la reforma en su gobierno y luego de su gobierno para ver cómo se seguían dando pasos hacia adelante cosa que también habían conversado el día que ustedes fueron a levantar su firma Sí, sí, hemos conversado con Tabaré de este tema en más de una oportunidad durante estos cinco años bueno, él nos ha pedido opinión de algunos temas y nosotros en algunos casos se la solicitamos cuando fuimos a pedirle la firma por ejemplo pero además habló de lo que es el sistema nacional de cuidados cómo él lo encara después podemos discutir cómo se financia cómo se implementa etcétera pero le dio una importancia grande pero además lo volcó desde el punto de vista de lo que él llama a extender los derechos avanzar y profundizar los derechos humanos que no es solo el tema de la verdad y la justicia a mí me impactó el tema de la tableta para la terciada yo quiero reconocer que no estaba muy convencido de lo que él lo planteó cuando lo planteó yo no estaba en el país estábamos en la conferencia de la OIT en Ginebra cuando lo planteó y la verdad que yo lo vi por la prensa y me llamó la atención pero como él lo planteó él habla de cómo integramos y eso parte del tema también del tema de hacer cuidados al adulto mayor a las personas que viven solas en los hogares que a veces no tienen otra comunicación y pienso en mi mamá que tiene 82 años vive sola y tiene una tablet y con esa tablet se maneja bastante bien se conecta etcétera es decir hay cuestiones que él planteó bueno planteó el tema de el tema del trabajo exente el tema de la inversión extranjera pero que genere salario y trabajo decente al Uruguay planteó en fin una agenda que yo creo que que repasarla llevaría buena parte del tiempo limitado que tú tenés en esta charla en la cual me invitaste por lo tanto yo diría que hay temas como señalé más allá de los que vos planteaste que bueno llevaron a que esa discusión a que esa reunión de ayer fuera fuera tan larga y bueno que vos tuvieras enfrente a un candidato a presentar la república que además de ya haber estado y de haber hecho cosas de las que él quiere profundizar en su momento te dio una solidez y una garantía este importante yo quiero además acertar una cosa voy a escuchar a colegas tuyos en otra emisora muy temprano en la mañana poniendo como gran titular que te habrás que se alertó sobre la crisis económica que se venía eso no es así si por eso te hablaba de los tres o cuatro titulares ¿no? seguro yo imaginaba que había muchísimo más en esa charla y era lo que quería hablar contigo presidente de la república que un candidato a presidente de la república que plantea la preocupación de un escenario que todos la vemos que puede complicarse a ver pero puede complicarse porque los ciclos de bonanza en un sistema capitalista no son ineternum las crisis son propias del sistema capitalista por lo tanto en un momento se va a contar porque de esas crisis es que el capitalismo lo que hace es apropiarse yo no voy a ponerme en teórico marxista acá pero vive de eso el sistema capitalista es inherente a esa contradicción que en algún momento nosotros esperamos que yo por lo menos termine con el propio sistema pero bueno esa es otra cuestión entonces pensar que esto es un ciclo de felicidad para siempre no va a ser así creo que no plantear una reunión sería de tontos pero además lo planteo un escenario internacional que puede dibujar alguna cuestión en donde se contraiga un poco la economía yo entendí entendí mal o lo que me surge a mí de las declaraciones que escuché es que en una situación en la que va a haber que estar atento a esas pequeñas cosas que surgen como tú decías por ejemplo en la Argentina de la especulación de los fondos buitres que pone en peligro una economía que está al lado de esa economía de la cual ya no somos tan dependientes pero somos vecinos y formamos parte de la región a la cual apostamos y para crecer el Uruguay que no crece solo en este mundo se necesitaba de aquí en adelante o él proponía de aquí en adelante tener un diálogo permanente entre trabajadores y empresarios para poder trabajar en conjunto si él incluso habla de la necesidad de ir a espacios de discusión más amplios entre los distintos actuales de la sociedad uruguaya cuestión que el PIT-CNT no le es ajena el año pasado discutimos el tema de ir a la búsqueda de una concertación para el desarrollo ya no el crecimiento lo hicimos en el 2002 cuando en medio de la crisis bueno en definitiva la idea no salió así que eso no es un tema que a mí me complique yo aprendí algo hace muchísimos años lo escuché lo leí cuando la CONAPRO la contestación que planteó toda la fuerza social la salida de la dictadura era la dictadura de esa dictadura me acuerdo que Rony Arizménez señalaba con claridad que la concertación ese espacio de concertación era también un espacio de lucha de clases por lo tanto a mí no me preocupa el que me tenga que sentar a conversar sobre los problemas del país con los consejos que además es lo que se hace en los consejos de salarios también por supuesto en este tema en un debate abierto con quienes son las autoridades los que gobiernan un país y pueden tomar de unos y de otros para hacer una mejor calidad de vida ayer hablábamos con Fernando Pereira el tema por ejemplo del ejemplo de la desulfurizadora por parte de ANCAP donde estuvieron todos presentes para poder trabajar en ese proyecto ojalá eso se pudiera llevar también al ámbito privado y favorecer no solo desde el punto de vista de una mejor calidad de empleo sino también de una calificación si claro por ejemplo nosotros nos planteamos que en la salud privada en particular pongo un ejemplo nosotros estamos viendo la necesidad de que haya un instituto de formación profesional de los trabajadores de la salud en la cual participen los prestadores los trabajadores el ministerio de salud pública y la universidad de la república ¿por qué? porque hoy su formación de los trabajadores de la salud está exclusivamente hoy en manos de escuelas privadas bueno que generan una serie de carencias en la formación que luego se transmite también en carencias en la calidad de prestación que se brinda si hablabas de una crisis de enfermería hace pocos días bueno si hay gente que yo no soy afecto a hablar de crisis de todo porque después que las que pasé yo creo que hay que ser muy cuidadoso nada tan profundo de crisis claro aquí hablamos de lo que fue la 500002 entonces yo creo que hay que ser sensato nadie sabe cuántos recursos de enfermería existen en el Uruguay realmente no lo sabe nadie lo sabe y yo creo que algunos de los que gritan crisis crisis bueno yo preguntaría algunos que intereses tienen en la formación de esos recursos y en quienes son dueños o no son dueños de escuelas privadas de formación de recursos humanos en salud por ejemplo hay nurses y hay médicos que son dueños de escuelas privadas en donde forman recursos a nivel salud bueno yo quiero terminar con eso quiero terminar o sea que creo que no le hacen nada bien que el gobierno el ministerio de salud pública tiene que tomar y la facultad de medicina y la facultad de enfermería y la facultad de enfermería en serio el planteo bueno pero hay que hacerlo y ahí no podemos dejar a fuego a los prestadores tienen que también involucrarse en esta cuestión porque si seguimos con una situación de recursos humanos donde unos se piratean a los otros el recurso humano que hay brindando aumentos salariales por encima de los que establecen los acuerdos colectivos en función de que otros no pueden brindar y por lo tanto a unos le sobran y a otros le faltan eso es una clara muestra de que el mercado no es el que puede regular esto tiene que haber un consenso y tiene que haber un papel muy firme en el ministerio de salud pública en esta cuestión eso también hace a la reforma de salud y eso también hace en lo que hablamos y en lo que hablaremos con el presidente de la república porque también como Federación Urbana de Salud vamos a reunir una ronda con todos los presidenciables para plantearles también en un documento cuál es la visión que nosotros tenemos de hacia dónde tiene que ir y cómo tiene que transcurrir y avanzar la reforma del sistema de salud en los próximos 5 años ¿Qué encontraste de bueno de malo de positivo de negativo de tema para debatir en las reflexiones de la novena convención médica? Yo creo que una cosa buena es que se empieza a discutir realmente el papel tímidamente yo creo que tímidamente el papel del médico en la sociedad yo creo que se discute tímidamente el papel de los recursos humanos creo que se discute tímidamente el tema del multiempleo claro ojo yo también tengo que mirar para adentro mío y decir y los no médicos ¿estamos discutiendo ese tema? yo creo que estamos discutiendo menos que tibiamente o sea que por lo tanto hay que reconocer eso como una virtud es claro ¿no? salió la sociedad anestesioquirúrgica estos últimos días sin pelos en la lengua menos de los que yo tengo en la cabeza a decir que el tema de la nueva jornada médica atenta contra su libre profesión que es el acto médico porque los tipos quieren seguir cobrando por cortar estuvieron acá claro los tipos quieren seguir cobrando por cortar entonces por eso quieren seguir acumulando y lo dicen sin problema si yo gano 300 mil gano 400 mil pesos y los quiero seguir ganando pero eso tampoco el tema de los cargos de alta dedicación no sirven claro yo no digo que los cargos de alta dedicación solucionen el problema digo que es un avance ahora está el problema pero garantizan la atención por lo menos yo creo que sí es un problema que también es tal como se financia ahí hay una discusión con los prestadores de cómo se financia esa cuestión pero creo que es algo que me lo has escuchado decir desde que hemos comenzado a hablar de estos temas hace ya más de 10 años lo que pasa es que la reforma no avanza si no pisa callos y si no se enfrenta a corporaciones y en eso también tengo que decir que yo lo escuché no ayer pero públicamente al doctor Tavares más que decir que si hay que meterse con algunos sectores poderosos que si no se enfrenta